Surgió en Alemania la tradición del árbol de Navidad. El árbol de Navidad, que hoy se adorna con esferas, ángeles y luces de colores, y que es signo del encuentro entre el hombre y lo sagrado y divino, se ha convertido, desde su origen, en la Alemania del siglo VII, en uno de los símbolos más representativos de esta época del año, en gran parte del mundo. Es sabido que sociedades como la egipcia, la romana y las nórdicas, contaban desde antes con leyendas y tradiciones que hacían referencia al culto del árbol, como símbolo de vida, vinculado a sus religiones, aunque relacionadas con el solsticio de invierno o la noche más larga del año. Sin embargo, registros orales y documentales coinciden en que fue en las aldeas del norte de Alemania donde surge esta tradición, basada en las creencias de que un árbol gigantesco sostenía al mundo y que en sus ramas estaban sostenidas las estrellas, la luna y el sol, lo que explica la costumbre de ponerle luces. El árbol, además, era símbolo de vida, pues no perdía su follaje en una época en que casi toda la naturaleza estaba muerta. De ahí surge el hecho de que en algunas casas de países nórdicos en el invierno se cortaban algunas de sus ramas y se le decoraba con pan, fruta y adornos brillantes, para que alegrara la vida de los habitantes mientras duraban los crudos inviernos. Luego, esas creencias adquirieron un sentido cristiano, cuando un misionero británico comprende la fuerza de esta creencia, considerada pagana, y la adopta para recordar el nacimiento de Jesucristo. Así, los aldeanos alemanes se convirtieron en los primeros que comenzaron a buscar árboles verdes. Por lo general, eran de pino, para tenerlos dentro de sus casas en la época decembrina, como un símbolo de renovación de las condiciones sociales y de esperanza en mejorar la producción agrícola. Aunque algunas de las tradiciones se han modificado con el tiempo y según la ubicación geográfica han adquirido connotaciones propias, el árbol sigue siendo hoy receptáculo de regalos que serán abiertos a la medianoche del 24 de diciembre, con la finalidad de compartir y recordar el nacimiento del niño Dios. Cabe destacar que de Alemania también provienen otros símbolos navideños, como los villancicos, Santa Claus o Papá Noel, entre otras, y además parte de la literatura navideña, cuyo exponente más conocido fue Ernesto Teodoro Hoffman, autor de cuentos y partituras como el cascanueces, el rey de los ratones y la señorita de Scuderi. Es por eso que hoy en día, en todos los hogares de Venezuela y el mundo, el árbol de Navidad nos alegra la época decembrina, llenándola de colores, armonía y regalos, en una época de reflexión y unión para todos los seres humanos. ¡No! ¡Hey, hey, hey, look everybody, ¡It's starting to snow! ¡Slow! ¡Gracias! ¡Gracias!